Especialista en relaciones internacionales, académico, investigador, escritor y conferencista. Es consultor y desarrolla propuestas que contribuyen a la gestión de conflictos y construcción de paz en diversos ámbitos. Colabora en diversos medios nacionales e internacionales en los que hace análisis geopolítico y su impacto en la economía. Su trabajo de investigación ha sido publicado en revistas académicas y presentado en universidades como Columbia, Stanford y el MIT. Fundó y dirige el Centro de Investigación para la Paz México AC. Recibamos en el escenario del FBS 2024 a Mauricio Meshulam. FBS Pues muchas gracias. Creo que las dos personas ponentes que me antecedieron hicieron un muy buen trabajo. Y hasta ustedes podrían decir en cierto momento que nos hemos puesto de acuerdo respecto a ciertos conceptos y cómo aterrizarlos, porque van a ver la repetición de algunas ideas. Solo que en este caso aterrizado a la temática de paz, construcción de paz y cómo se puede aplicar esto a las empresas. De hecho, si ustedes alguna vez han tenido oportunidad de escucharme, por ahí yo me dedico al análisis de lo que está pasando en el mundo. Todo de lo que hablaba Fer al principio, podríamos hacer una conferencia completa acerca de uno por uno de los conflictos que ella estaba describiendo. Y esa es parte de lo que hacemos. Pero esta otra parte de lo que hacemos es la parte más fascinante, es la parte menos conocida y tiene que ver con temas de paz. Porque entender la guerra no es entender la paz. Entender el conflicto no es entender la paz. Entender la violencia no es entender la paz. Entonces, ¿qué es paz? Paz significa tener paz yo adentro de mí. ¿Qué significa realmente paz? Y nos vamos a dar cuenta que, si ustedes revisan la historia de la humanidad, vamos a ver décadas de estudio del conflicto y la guerra. Apenas en 1960 se establece el primer instituto formal de estudios de paz. Ya nos tardamos un poco. De 1960 para la fecha han pasado algunos años, pero antes de eso no habían estudios de paz. Este es uno de los autores más importantes, quizás fundacionales, de estudiar la paz. Y lo que nos dice este autor, y esta es una primera concepción, y vean cómo se repiten los conceptos, solamente que ha aplicado a la paz. Paz es la capacidad de transformar, ahí está la transformación. Los conflictos con empatía, uno de los temas de los que habló Genaro, efectivamente, con creatividad, lo mencionó Fernanda, lo mencionó Genaro, empatía, sin violencia, es un proceso constante e interminable. Entonces, es importante comprender, bueno, eso que tiene que ver con mi vida y cómo lo puedo ir aterrizando. Otro de los grandes aportes de Johan Galtung es el triángulo de la violencia. Esto lo que nos dice esencialmente es que nosotros vamos a ver una violencia que podríamos llamar la violencia visible, o sea, la violencia directa, esa de las guerras, esa violencia de la tele, esa violencia del crimen organizado y todo lo demás, o las violencias que vemos en casa, o las vemos en el barrio, es la violencia visible. Debajo de esa violencia, sin embargo, están la violencia estructural y la violencia cultural. Y estas son violencias que vienen muy, muy desde la perspectiva sistémica. Y son conceptos fundamentales y queremos entender la paz, porque la paz, la parte de la conflictiva violencia no se limita exclusivamente a lo que nosotros hacemos o queremos hacer. A veces hay condiciones, a veces hay situaciones como, por ejemplo, la desigualdad, hay situaciones como la corrupción, que son sistémicas, que generan relaciones de violencia y que son muy difíciles de transformar, a pesar de pues todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que estudiar, todo esto se tiene que entender. Y son temas que van a ser enormemente aplicables a las empresas. Aquí entonces, lo que vamos a ver por parte de Galtung, y de ahí se va a desarrollar un chorro de pensamiento, es esta parte central. La paz no se limita a la ausencia de violencia. O sea, entender la paz exclusivamente como cuando no hay guerra, o la paz es cuando no hay violencia, es una concepción limitada. De hecho, Galtung nos va a aportar dos conceptos centrales. La paz disociativa es cuando separamos a las partes que se encuentran en conflicto, y luego nos dice, existe también una paz asociativa, la paz que procede de la construcción de relaciones armónicas, de la colaboración, de la integración. Todos estos conceptos son perfectamente adaptables a entornos inmediatos. Pues la pregunta es, cuando nos estamos peleando, ¿lo que optamos es por separarnos o optamos por asociarnos? Y eso nos va a dar paz negativa y paz positiva. Paz negativa es lo que la paz no es. Cuando ustedes preguntan, ¿qué es la paz? Dicen, pues paz es cuando no hay guerra. Ok, entonces sabemos que la paz no es guerra, ¿correcto? La paz no es violencia, la paz no es miedo, eso no es. ¿Qué cosa sí es? Y de ahí, de lo que la paz sí es, procede todo un estudio de cuáles son los componentes activos de la paz. ¿Qué es lo que produce que en este momento todas y todos estemos en un entorno pacífico, escuchando, aprendiendo, contribuyendo, colaborando? ¿Solamente es nuestra buena conducta? ¿Solo es nuestra buena ondez de no generar un entorno de violencia en este momento? ¿O hay otra serie de factores que tienen que ver con la estructura en donde estamos? ¿Que tienen que ver con lo que promueve la integración, la cohesión, la colaboración? Y si sí es así, entonces, ¿por qué no nos dedicamos a estudiarlo, a implementarlo, y a favorecerlo en toda clase de entornos? El Instituto para la Economía y la Paz hace precisamente eso. Nos proporciona dos grandes índices, podríamos llamarlo el índice de paz negativa, o el índice de paz global, y nos va a ofrecer también el índice de paz positiva. La paz negativa es la ausencia de violencia, ausencia de miedo a la violencia. La paz positiva va a constar de actitudes, instituciones y estructuras. Son estos tres factores que yo quiero que ustedes hoy conserven. Actitudes, instituciones y estructuras. Porque ahí, en las instituciones y estructuras, también vamos a encontrar elementos fundamentales relacionados con la paz. Esto nos lleva a lo que el Instituto para la Economía y la Paz conoce o llama como los ocho columnas u ocho pilares de la paz, que son estudiados a nivel entorno social, pero que son perfectamente aplicables y aplicados a entornos específicos. Entornos muy concretos como sus hogares, sus escuelas, organizaciones, empresas, y tienen que ver esencialmente con factores centrales. No me voy a dedicar a cada uno de estos porque tenemos poco tiempo, pero entendamos lo que significa la desigual distribución de los recursos, por ejemplo, y su impacto sobre los niveles de paz. Hay estudios que documentan que a mayor desigualdad social y económica, mayor crimen violento existe en una sociedad. En otras palabras, es imposible que combatamos el crimen violento si no combatimos la desigualdad social y económica. De la misma forma como sucede con factores como la corrupción. Aquí en las ocho columnas están los altos niveles de capital humano que incluye educación, incluye salud, incluye valorar a las personas. Todo esto no son ideas, son mediciones. Todo esto son indicadores que se miden en las sociedades más pacíficas. Desde 2007 existen estas mediciones y esto nos genera entornos pacíficos. La pregunta es, ¿cómo adaptamos esto desde un entorno internacional o desde un entorno nacional a la comunidad en donde vivo? Y por ejemplo, parte de lo que trabajamos con organizaciones, con empresas, tiene que ver con empujar actitudes, instituciones y estructuras relacionadas con estos temas. Por ejemplo, la desigual distribución de el trabajo. La desigual distribución de las oportunidades. O bien, los niveles de cohesión, los niveles de integración en el equipo. El libre flujo de información. Ustedes saben cuántas empresas tienen problemas de flujo de información. La información no fluye y eso genera conflictos. Si ustedes trabajan en estos ocho pilares a nivel empresa, a nivel casa, a nivel colonia, a nivel escuela, a nivel universidad, créanme, los resultados son verdaderamente sorprendentes. Ahora, esta aportación del Peace Education Network, que es una red en Reino Unido. Y déjenme ponerla de la siguiente manera. Tiene temas, ideas muy interesantes, pero específicamente esto. A diferencia de la violencia, el conflicto es natural e inevitable y puede abordarse como desafío. Porque a veces se malentiende la paz como un estado de ausencia de conflicto. Y no es así. Somos seres diferentes. Creemos en cosas diferentes. Tenemos preferencias diferentes. Entendemos la vida de forma diferente. Y por lo tanto, eso nos va a llevar inevitablemente al conflicto. La pregunta es, ¿cómo abordamos el conflicto? ¿Cómo procesamos ese conflicto? ¿Y de qué manera es posible transformar ese conflicto como nos lo decía Galton? Entonces, tenemos que estudiar un poquito acerca de un conflicto. El conflicto va a ser un choque entre personas, también puede ser entre áreas, puede ser entre organizaciones, entre grupos humanos, por diferencias de procesos de pensamiento, diferencias de actitudes, diferencias de comprensiones. Yo entiendo las cosas de una forma, tú las estás entendiendo de una forma diferente. Intereses. Nuestros intereses chocan, nuestros requisitos. Y por supuesto, percepciones. La forma como percibimos la situación, entra en conflicto con la forma como la está percibiendo otra persona u otro grupo humano. Y el conflicto, pues sin duda, puede resultar entonces en relaciones de violencia a nivel personal, a nivel organizacional y en muchos, muchos otros sentidos. Obviamente, nosotros estudiamos también el conflicto entre países. Entonces, vemos cómo esto se llevó al máximo en una conflictiva como las guerras mayores que estamos viendo hoy u otros tipos de guerras o bien otro tipo de conflictos sociales, económicos y demás. Pero aquí, la esencia del conflicto consiste en entender que el conflicto, así como las historias, tienen distintas fases. En la primera fase está el preludio y ustedes hoy, si estudian el preludio, es el contexto, es lo que precede al conflicto. Si estudian cómo están las actitudes, las instituciones y las estructuras de un entorno, ustedes pueden ver el preludio de un conflicto desde ya. No necesitan llegar al desenlace, no necesitan llegar al choque, no necesitan llegar a otras fases del conflicto. De ahí la importancia de trabajar enormemente en esta parte que consiste en el entendimiento de los distintos conceptos. Porque luego entonces sí va a venir un evento desencadenante. Posteriormente viene la iniciación del conflicto, viene el momento en el cual se producen las diferencias, lo que se conoce como la diferenciación. Y luego viene la resolución del conflicto, que puede ser por vías pacíficas o puede ser, lamentablemente, por vías violentas. Yo tengo un conflicto con este país de enfrente al respecto de quién es el territorio. Llego, conquisto el territorio y se acabó el conflicto. Ya quedó resuelto porque conquisté el territorio. Eso no significa que los conflictos se van a resolver siempre de manera pacífica. Son factores centrales para poder comprender todo de lo cual estamos hablando. Los conflictos son de distinta naturaleza, de distinta índole y tienen que ver con organizaciones, tienen que ver con personas, tienen que ver con religiones, tienen que ver con un chorro de factores que cuando estudiamos construcción de paz tenemos que comprenderlos también de manera normal y de manera natural. Y hay muchas formas de resolver el conflicto. Hay muchas herramientas para, ya no diría ni siquiera resolver, abordar el conflicto. Por ejemplo, el diálogo, por ejemplo, la reconciliación, por ejemplo, la aproximación narrativa que ahorita comentamos. O sea, existe una aproximación narrativa a la resolución de conflictos bien interesante, la negociación sin duda y un concepto que nos aporta Adam Cahane que se llama colaboración elástica. Cuando no puedes resolver un conflicto y sin embargo tienes que colaborar, ¿qué haces para trabajar con personas que no te caen bien? Con personas con las que no están de acuerdo y cómo aprendes a vivir en el conflicto a pesar de que no sería tu estado más cómodo? Entonces, les recuerdo, decía Galtung, ¿cómo transformamos conflictos con empatía, sin violencia, de forma creativa? Esa es la parte que nos compete y esa es la parte en la cual tenemos que trabajar continuamente. Diálogo, pues sí, digo, de manera intuitiva nosotros simplemente conversamos, llegamos a un entendimiento y entonces aparentemente llegamos a una resolución del conflicto. Sin embargo, este es otro de los factores que yo les quiero transmitir el día de hoy. Lo que se conoce y también recupero conceptos que ya se utilizaron, como por ejemplo la compasión. Entendamos qué significa compasión. Com significa junto y pato significa sentir, emoción. Cuando yo tengo compasión, yo puedo sentir junto contigo. Entonces, primero, compassionate. Segundo, listening. El escuchar. Si yo pudiera hoy transmitirles de todo lo que les estoy diciendo una sola cosa, esta sería, porque cuando logramos avanzar acá, avanzamos el 50% en la construcción de paz, el 50% en la resolución de conflictos. Y partamos de la siguiente base. Vivimos en una cultura enfocada en lo verbal. Aquí, mis queridas colegas y organizadores, van a invitar a speakers. Los speakers somos los habladores. Los que nos expresamos, los que decimos. Nosotros vamos a privilegiar continuamente, basado en una tradición occidental, privilegiamos a quienes expresan, a quienes hablan, quienes son nuestras mejores maestras, maestros, los que mejor hablaban. Entonces, hacemos concursos de debate para ver quién puede defender mejor un argumento y le damos premio a las personas que mejor defienden el argumento. Yo me pregunto cuántas veces hacemos un concurso de escucha. ¿Por qué no, en lugar de invitar un speaker, vamos a invitar por una ocasión a un listener? Entonces, yo me siento acá y les digo, en lugar de hablar, hablen, yo escucho. Y me aplauden si escuché bien. Suena padre, salvo que hay que aplicarlo. En el día a día, porque no escuchamos. Valoramos la capacidad de hablar. Valoramos la capacidad de defendernos, defender nuestro argumento, defender nuestra razón, nuestra narrativa. Y de hecho, cuando hacemos aproximación narrativa, resolución de conflictos, quiero decirles algo. Trabajamos en Colombia, trabajamos en Venezuela, trabajamos en diálogos de paz en todas clases del mundo. Lo último que puedes hacer es imponer una narrativa por encima de otras. Eso es lo que no haces. Porque no funciona, precisamente. En todo caso, lo que haces es que permites que las narrativas se escuchen. Y esto te lleva a otro nivel, porque escuchar y ser comprendido es una necesidad humana fundamental. Entonces, esto se aplica en entornos que ustedes no tienen idea. O sea, de verdad, en entornos de conflicto. Y no significa que siempre tenemos éxito en su aplicación. Pero uno de los principales lugares para hacerlo es precisamente la casa, el hogar, la empresa. O sea, cuando tú, en lugar de hacer que las personas hablen acerca de su situación y su conflicto y sus quejas, lo que haces es que pones a la gente a que se escuche. Y haces ejercicios de escucha. Y los pones a escuchar. Vean esta frase de esta autora que se llama Jim Rosenhoffman. Es extraordinaria. Un enemigo es alguien cuya historia no hemos escuchado. Porque cuando tú realmente escuchas la historia, así como nos enseñó a Genaro, pero imagínense que de verdad vamos a escuchar una historia de algo que nos genera conflicto a nosotros. Entendiendo cuáles son, cuál es el contexto, cuál es la parte preliminar de la historia, cómo se prepara. Luego, cuál es el desenlace o cuál es el clímax de la historia. O sea, cuáles son las confrontaciones que ese ser humano vive y entiende. Y posteriormente, cuál es el desenlace. De pronto, podemos experimentar situaciones bien interesantes en nuestro alrededor. Esto, decía yo, de Adam Cajén, son cuatro facetas acerca del diálogo. O sea, son cuatro facetas de escuchar. La primera de ellas es descargar cuando solamente estamos soltando, soltando, soltando y queremos interrumpir a la persona que tenemos enfrente porque lo que queremos es descargar, lo que él llama downloading. Posteriormente, si podemos entrar en una fase de diálogo, ya por lo menos de debate, ya por lo menos estamos conscientes de que hay una opinión diferente en este cuarto. Por lo menos no está solamente la mía. La tercera fase es dialogar. Todavía estoy intentando expresar un punto de vista, pero ya por lo menos permito un momento de escucha. Y lo que nos propone Adam Cajén, y hacemos ejercicios de verdad bien interesantes entre partidos políticos que chocan, entre personas de distintos extractos y de distintos orígenes, es presenciar. Presenciar significa estar presente sin la necesidad de rebatir lo que otra persona te está diciendo, sino simplemente estar presente y permitirte la oportunidad de verdaderamente escuchar lo que está sucediendo enfrente de ti. Todo esto son ejercicios que tienen una verdadera aplicación. Y por eso nos enseña el concepto de colaboración elástica. Lo que nos dice es que a diferencia de la colaboración tradicional, en la colaboración elástica, digamos que la colaboración tradicional se parece más a esto, en la colaboración elástica se parece bastante más a esto. Es cuando tú aceptas el conflicto, no te le opones. Cuando permites la posibilidad de que la persona que está enfrente tuyo piensa de forma diferente y cree en cosas diferentes, tiene un carácter diferente a lo que a ti te gustaría, y a pesar de todo existe una forma de colaborar. Aquí ya estás más allá de la resolución de conflictos, porque no estás buscando resolver el conflicto, estás buscando aprender a coexistir con el conflicto. Y todo esto pues con el propósito de ver en qué medida puedes establecer una negociación, en qué medida puedes establecer la reconciliación, el diálogo y todo lo demás. Y ya nada más como último concepto, la parte narrativa. O sea, una narrativa no es una historia. Una narrativa es un sistema de historias. Y el sistema de historias de veras nos rige, nos atrapa, nos funciona a veces como un corral que no nos permite, porque existen narrativas dominantes y existen narrativas oprimidas. Existen narrativas que quieren salir y no pueden salir porque chocarían con otras narrativas dominantes. Y todo esto va a generar una serie de conflictos. Esto es parte de lo que nosotros hacemos, es entender que un panorama narrativo es un bosque. No es algo simple, es algo bastante complejo. Y lo que hacemos es que tratamos de visibilizar las narrativas aplicando la herramienta de escucha, partiendo de la base que no es que mi narrativa es mejor que la tuya. Oye, mira, es que claramente esto es un micrófono. ¿Cómo puedes decirme que esto no es un micrófono? Aquí hay un hecho. Mídelo. Pésalo. Ciencia. La ciencia también es una narrativa. Y créanme que soy bastante científico. La ciencia es una narrativa que incluso termina también cuestionándose. Por eso existen los cambios paradigmáticos y por eso existe el propio cuestionamiento que la ciencia tiene de sí misma. No deja de ser una narrativa. La pregunta es, ¿cómo lo aplicas a la resolución de conflictos y cómo permites que en la visibilización de esas narrativas exista la posibilidad de enriquecer el bosque que tienes? Entonces, recordemos, la parte central para trabajar estos conceptos en la empresa y un poco tratar de aterrizar, actitudes, instituciones, y estructuras de paz lo que nos lleva a un sistema de paz. Muchas, muchas gracias. Gracias. FBS FBS